La semana pasada les ofrecimos un reportaje de urgencia sobre Haití a las pocas horas de que el dictador Jean-Claude Duvalier abandonara el país. Nuestra enviada Rosa María Calaf analiza ahora esta situación, una situación que ha quedado en aquella república del Caribe, donde la alegría por la fuga del expresidente Vitalicio ha dado paso a actos de pillaje y linchamiento de los tristemente célebres Tonton Macut, guardia pretoriana del ex dictador. Aunque la situación parece haber sido controlada, los haitianos se muestran preocupados por las incógnitas sobre el futuro que está ahora en manos de los duvalieristas sin Duvalier. Los jóvenes haitianos, ellos han hecho el cambio. De ellos es la revolución. La iglesia haitiana, sus sacerdotes enseñaron a pedir justicia. La jerarquía acabó poniéndose de su lado. Los Estados Unidos de Norteamérica, incómodos por los excesos de su hasta ahora apoyado Divalier, negociaron el final de la dictadura. Los Estados Unidos de Norteamérica, incómodos por los excesos de su hasta ahora apoyado Divalier, negociaron el final de la dictadura. El viernes 7 de febrero fue el día. Las 3.47 de la madrugada, la hora. Terminaba la espera y comenzaba la esperanza. Jean-Claude Divalier había abandonado su país, Haití. Su pueblo despertaba con un consejo nacional de gobierno de seis miembros, cuatro militares y dos civiles a cargo del poder. El general Nanfi, de las fuerzas armadas haitianas, su presidente, aseguraba carecer de ambiciones políticas, garantizaba el respeto de los derechos humanos y prometía llevar a su pueblo a la democracia cuatro horas después de la marcha del dictador. Junto a su palacio, donde antes todo era silencio y miedo, en esta acera, por donde estaba prohibido pasar, estallaba la alegría. El país se convertía en una fiesta. Campanas al vuelo, bocinazos, gritos de júbilo, agitar derramas, abrazos y aplausos a los soldados, considerado símbolo de la liberación. Concentración frente a Radio Soleil, la emisora de la jerarquía eclesiástica. Se pedía la reapertura de la que fuera voz de la oposición, cerrada por Divalier. Pero aquí y allá, de la alegría, se pasaba a la rabia por el recuerdo de la opresión y la miseria, y comenzaba la venganza. Casas, una a una, y negocios, uno tras otro, eran saqueados. Pero sólo, limpiamente, aquellos pertenecientes al clan Divalier, ministros y funcionarios, y a la odiada familia de su esposa, la mestiza Michelle Benet. Esta casa había sido la residencia del antiguo jefe de policía de Puerto Príncipe. Ninguna otra de la zona fue tocada. Esta era una empresa de alquiler de automóviles. Su dueño, el padre de Michelle, el suegro del presidente, que importaba lo que quería sin pagar impuestos de ningún tipo. Ni un cristal roto en los establecimientos de alrededor. El saqueo era, pues, selectivo, sistemático. Las gentes pillaban, sin saberlo, a toque de lista. El despacho donde el director general de información, Guimeyer, afirmaba el jueves que estaba fuera de cuestión la marcha de Divalier porque no le interesaba a nadie, ni a los militares, ni a los Estados Unidos. Quedó así, el viernes. He visto al presidente esta mañana para pedirle más municiones. Nos decía el jueves Paul Bericain, uno de los jefes más importantes de los tontón Macut. No hay ningún problema, añadía. Veinticuatro horas después, la gente intentaba lincharle. Las iras de la población se volvieron hacia la sangrienta milicia de Uvalierista, los voluntarios de la seguridad nacional, responsables de las más horribles violaciones de los derechos humanos. Creados por Papadoc para contrarrestar el poder del ejército, ahora eran los soldados quienes tenían que protegerles. Un toque de queda desde las dios del mediodía fue decretado en el primer día de un Haití sin Duvalier. Ducha de agua fría para calmar la tensión, que continuarían los días siguientes, más corto cada día. Sin embargo, en los bidonvil pestilentes de chabolas de hojalata, en los barrios de casas de 50 metros cuadrados para 10, en el campo, la caza del tontón Macut había comenzado. Los tiroteos aislados no cesaban. Los antes arrogantes tontón Macut corrían como ratas, huyendo y escondiéndose, tratando de salvar la vida. No todos lo conseguían. Tras la explosión del primer y segundo días, las carreteras, los caminos y los pueblos, que hasta el jueves habían visto pasar, tarde tras tarde, los vehículos de la propaganda oficial al son del Viva Divalier, veían, el domingo, como las patrullas militares salían en busca de los tontón para que entregasen sus armas. En Vialé, a 70 kilómetros al sur de Puerto Príncipe, Simón ha entregado voluntariamente su pistola a los oficiales. Se metió a Macut por miedo, dice, porque le obligó a ello el jefe de la milicia de la zona. Nunca fue malo, aseguran sus vecinos. Así que podrá continuar viviendo en el pueblo. En Puerto Príncipe, la capital, se suceden escenas como esta. Teodor ha sido reconocido y acusado de pertenecer a los voluntarios de la seguridad nacional. 50 muertos y 300 heridos era el balance que se manejaba en Puerto Príncipe, cinco días después de la caída de la dictadura duvalierista. Cifras que todo el mundo coincidía en calificar de excepcionalmente bajas. Si se tiene en cuenta, la brutal represión vivida por el pueblo haitiano bajo la dinastía de Ivalié. Con una continua violación de los derechos humanos, arrestos, torturas, desapariciones y asesinatos nunca esclarecidos y las condiciones de miseria e injusticia social reinantes, el estallido hubiera podido tener consecuencias más graves. Por la radio, medio principal de comunicación en Haití, donde pocos pueden comprar un televisor y donde un 80% no sabe leer, las peticiones de calma, reconciliación y piedad de autoridades e iglesia se repetían. Y por primera vez, desde hacía 28 años, las noticias salían al aire, puntuales y verídicas. Después de la proclamación y anuncio de los miembros que lo componían y de sus ideas inspiradoras, el Consejo Nacional de Gobierno había recibido al cuerpo diplomático. Había, como primera medida, liberado a los presos políticos, 26 concretamente. Había decretado la supresión del cuerpo de los voluntarios de la seguridad nacional, los Tonton Macut. Había disuelto la asamblea legislativa. Había nombrado un gobierno provisional, 13 ministros y 6 secretarios de Estado. Había explicado las líneas de un programa encaminado a reconstruir Haití. Un reparto más justo de la riqueza, creación de empleo, respeto de la libertad de expresión, redacción de una nueva constitución y convocatoria de elecciones libres, con devolución, pues, del poder a un gobierno democráticamente elegido. Si bien la llama en la tumba de Papadoc ya se ha apagado definitivamente, si bien sus restos están en el equipaje de su hijo Jean-Claude, si bien este está en el exilio, las cosas no están del todo claras. Los grupos de oposición más extremistas, entre ellos los comunistas en el exilio, que de todas maneras dentro de Haití tienen muy poca base, rechazan totalmente el nuevo gobierno. A todo el mundo le preocupa mucho el color del gabinete. A dos de los recién nombrados ministros, el de Agricultura y el de Economía e Industria, que ya lo fueran con la dictadura, los ciudadanos de Puerto Príncipe les impedieron la entrada a sus respectivos ministerios. De repente, en Haití, aquellos que estuvieron ostensiblemente al lado de Dybalié, padre e hijo, se han convertido en demócratas de toda la vida. Y están dispuestos, dicen, a que como pidiera el Papa, Juan Pablo II, las cosas cambien aquí. Las cosas que ellos fueron en parte responsables de que sean como son. En el nuevo gobierno, un hombre, este hombre, refleja las esperanzas de quienes quieren creer en la voluntad democrática del Consejo Nacional. Gerard Gourg, presidente de la Liga de los Derechos Humanos, el único que se enfrentó abiertamente al totalitarismo. Parte de la oposición teme, sin embargo, que su presencia en la Junta sea una maniobra para conseguir una mayor credibilidad. Por otra parte, nada se ha dicho, ni del cómo, ni del cuándo, de las medidas prometidas. Ninguna respuesta concreta a preguntas tan precisas, como si se juzgará o no a los culpables conocidos de violaciones de los derechos humanos y corrupción, aunque el alcalde de Puerto Príncipe haya sido arrestado, o como la fecha de las elecciones. De todas maneras, dentro y fuera en el exilio, los futuros candidatos a la presidencia aparecen como setas. Todos podrán participar, dijo el general Nanfi, incluso los comunistas, aunque aclaró siempre que así lo prevea la nueva Constitución. La oposición moderada da un margen de confianza a la nueva Junta, y se manifiesta dispuesta a esperar unos meses hasta opinar sobre su gestión. La jerarquía eclesiástica está al lado del nuevo gobierno. Sin duda, su papel es clave. El vencedor de las futuras elecciones será aquel que, de una forma más o menos clara, goce del apoyo de la Iglesia. Cuando muchas preguntas, pues, quedan aún sin respuesta, a una semana de la partida del dictador, los tanques que controlaban las calles de Puerto Príncipe hace poco dejan paso a la vida diaria del millón de habitantes de la capital que parecen salir todos al mismo tiempo. Los barcos llegan y se van del puerto de Puerto Príncipe, que va recobrando lentamente su actividad. El aeropuerto, que ya no se llama François de Vallée, ha sido reabierto. El abastecimiento, pues, sigue su camino. Los precios han subido algo, pero no falta nada. Los incidentes entre soldados y población continúan, aunque esporádicamente, aquí y allá. Las barreras de militares que impedían el paso con firmeza, aislando pueblos y ciudades, han desaparecido. Los turistas, atrapados por el largo cierre del aeropuerto y algunos residentes atemorizados, se marchan del país en aviones especiales, mientras miles de haitianos en el exilio, principalmente en los Estados Unidos y Canadá, sueñan con regresar en la democracia. El pueblo haitiano sigue festejando su liberación. Aunque el carnaval tradicional no se celebró este año, no se suspendió del todo. Un disfraz muy oportuno, el de Tonton Makut. Una pincelada de humor en el compás de espera. Los jóvenes se divierten, pero no olvidan lo que les ha costado llegar hasta aquí. En Petiguaaf, una de las ciudades más activas en la revuelta, Jean Alcindo, de 16 años, recuerda a su hermano asesinado por el régimen de Dybalier. Y lee, con otros compañeros, un comunicado en el que se pide a su pueblo que esté alerta, que no se deje engañar. Ellos están dispuestos a iniciar de nuevo la lucha si las cosas no cambian, porque no basta, dicen, con que se haya marchado Jean-Claude.